¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una invitada de lujo. Ella es una queridísima actriz hispana y la cual dice que esta película de la que nos viene a hablar es uno de los radajas más divertidos gracias al director Rodrigo García que hizo que el ambiente fuera de lo más feliz. Ya no me tardo más en presentar a la gran y talentosa Maribel Verdú. ¿Cómo estás Maribel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás cariño? ¿Qué tal? El gusto es mío. Pues nada, la verdad es que estamos emocionados con el estreno de Raymond and Ray. Háblame acerca de principalmente la experiencia que te dejó este filme y bueno, de lo complicado que pudo haber sido este rodaje. Pues pudo haber sido complicado para mí efectivamente una película en inglés que no es mi idioma, que no estoy acostumbrada a ello, con actores como Ethan Hawke, como Evan McGregor dándote la réplica. O sea, en Estados Unidos, en Richmond. Quiero decir, lo tenía todo como para que fuera un gran susto. Y no solo no fue un gran susto, sino que fue, como tú has dicho previamente, una de las experiencias más divertidas que más me han aportado en mi vida. O sea, trabajar con Rodrigo ha sido un regalo. Ha sido esos directores con los que quieres trabajar todos los días de tu vida. Y luego estos, Ethan y EJ1, son dos divinos, generosos, divertidos, contadores de historias y anécdotas como no te puedes imaginar, cero estrellas, puntuales. O sea, es que ha sido todo perfecto. ¿Sabes cuándo es la producción? Todo. Solo necesito ya que la gente disfrute de esta película, de verdad disfrute, y que pase hora y media riéndose, sintiendo, emocionándose, viendo a Raymond and Ray. Y bueno, tu personaje, Lucía, definitivamente que es un papel muy, muy importante dentro de la cinta. Ella es Lucía y es la cuidadora y pareja también del papá de Raymond and Ray. Y bueno, a ella la definen también como una mujer que, bueno, incluso tú le has dicho, ¿no? Que te gustaría ser un poco como ella, pero yo pienso que en realidad tú eres como ella porque tú disfrutas de ese momento y de esas intensidades y ella la defines como muchas mujeres en una, ¿no? Pero háblame acerca de Lucía. Pues, Jolín, ¿te conoces a Lucía? Vamos, la has pillado el punto más que yo a Lucía. O sea, efectivamente, no, ya quisiera yo ser como Lucía. O sea, tengo muchas cosas de Lucía, efectivamente, pero no, no, no. Ojalá fuera, digamos, como ella de autosuficiente, como ella de libre, como ella de poco prejuiciosa. Yo todos tengo esos defectos que son inherentes al ser humano y que lucho por intentarnos ser prejuiciosa y tal, tal, tal. Pero no, no, no lo consigues, es difícil. Y realmente, ¿en qué me parezco a ella? Pues eso, en las ganas de vivir, en lo disfrutona que soy, en disfrutar cada momento. Pero yo no soy, no sé, ella es, por ejemplo, sí, ¿sabes en qué me parezco mucho a ella? En lo unidora que somos. Yo soy muy unidora también de gente, de amigos, familia y tal, me gusta mucho y ella también lo es. Pero yo me meto mucho más en la vida de todo el mundo, te lo puedo asegurar. Yo querría saber todo, ella les deja ahí. Vamos, yo me hubiera sentado en la mesa y no hubiera para hacer preguntas. Y a ella es, o se lo cuentan, o ella no indaga tampoco mucho. Y con Rodrigo García sabemos que también es un sueño hecho realidad el trabajar con Rodrigo, ¿no? Porque lo admiras desde el principio, desde sus primeras películas y estar con él. Cuéntame, ¿cómo fue estar bajo su dirección, Rodrigo García? Tú no te puedes imaginar, yo conozco el cine de Rodrigo de memoria desde su primera película. Os he visto todas sus películas, por supuesto, le he visto cosas que ha dirigido que aunque no fueran suyas. Y siempre cuando me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? Un director siempre decía Rodrigo García. Y de repente llegó y me llamó y yo no me lo podía creer. Bueno, pues tú sabes, cuando en esta vida admiras mucha gente y tienes unas expectativas creadas que se te van a la porra así. Dices, ay, Dios mío, ¿por qué habré conocido a esta persona que admiraba tanto? ¿Cuántas veces te decepciona? Bueno, pues en el caso de Rodrigo no solo no te decepciona, sino que aumenta mi admiración hacia él como cineasta y como persona. Y bueno, Alfonso Cuarón que produce esta cinta. De hecho, él te contactó, hubo el contacto, ¿no? Con Rodrigo García. Así fue, así fue. ¿Cómo fue volver a estar en un proyecto de Alfonso Cuarón? O sea, él trabajaron, te trajo recuerdos de tu mamá también cuando le hiciste con Gael y Diego. No, porque, bueno, los recuerdos están ahí en tu mochila, o sea, no me los tiene que traer Alfonso, están ahí en tu mochila de vida. Y lo que pasa es que Alfonso y yo nunca hemos perdido el contacto durante todo este tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando se puso en contacto conmigo para decirme que Rodrigo estaba interesado en mí para esta película, pues fue maravilloso. Lo que pasa es que Alfonso no lo hemos visto porque Alfonso está con sus historias, sus proyectos y yo con quien he estado todo el rato es con Rodrigo. Pero Alfonso es un director al que debo tanto y al que quiero tanto. Y bueno, ya casi tenemos que finalizar, pero también vas a estar en Flash, que es una cinta que también hay mucha expectativa el próximo año, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo me da por parir héroes ahora. Entonces, ahora yo pues he parido de Flash, ¿qué te parece? No, increíble. Así que me ha salido un hijo ideal. Muy bien. Bueno, pues por lo pronto, Raymond and Ray, este 21 de octubre por Apple TV, no se la pueden perder con Maribel Verdú, Ewan McGregor y Ethan Hope, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, Maribel, ya por último. Nada, que ha sido un placer, cariño, de verdad. Muy bien, pues un abrazo, Maribel. Muchísimas gracias. Gracias. Chao cielo, chao. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.